Hoy nos encontramos con la arquitecta Yvette Maruri Ariza, galardonada en el concurso Mejores Obras de Arquitectura con su proyecto Hospital Brisas. Bienvenida arquitecta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Arquitecta, deseamos conocer acerca de Yvette Maruri Ariza, ¿cómo es su faceta personal y profesional? Bueno, te puedo decir que Yvette Maruri es una persona en constante crecimiento. Estoy siempre en la búsqueda de muchas cosas, de aprender, de estudiar, de investigar. Me gusta muchísimo la música, el arte, me encanta la naturaleza, me encanta la lectura. De hecho, en estos últimos meses me ha gustado mucho conectarme con el mundo de las plantas. Que realmente estoy tratando de incluir en todos mis proyectos. Me gusta mucho el ambiente que da, la decoración y la sensación que dan los pasos. Profesionalmente hablando, te puedo decir que considero que la arquitectura, el interiorismo y el arte son mis más fieles compañeras. Me impactan muchísimo, ya que con ellas puedo, a través de la creatividad, de la pasión y de la entrega, transformar la vida de las personas. Siento que con el diseño también es una manera de poder ayudar a las personas a hacerles una vida mejor. Tratando de impactar en sus emociones, en sus sensaciones, creando espacios únicos y placenteros. Aridecta, ¿qué fue lo que le impulsó a estudiar arquitectura? ¿Hay algún momento clave, crucial, que decidió en ese momento tomar esta carrera como profesión? Bueno, una de las cosas que desde niña siempre sentí fue justamente la necesidad de transformar la vida de las personas. Y consideré que a través de esta disciplina podía ayudar justamente a cumplir con ese sueño. Materializando justamente los sueños de otros y también los míos como diseñadores. Siento que la arquitectura es un arte de creación, de imaginación, de plasmar en tu sketch, en tu laptop, tantas ideas que pueden impactar incluso la vida de otras personas, al igual que la mía misma como diseñadora. Y de esa forma decidí estudiar la carrera. Decidí estudiar la carrera arquitectura, con la cual hoy en día me siento totalmente plena y definitivamente nunca me arrepentiría de volver a estudiar otra vez. Y en su vida universitaria, ¿cuál fue aquella influencia o gustos arquitectónicos que más le gustaba? Bueno, cuando estudiaba la carrera sinceramente sentía muchísima inclinación por la arquitectura clásica. Era una de las materias que más me gustaba de la historia del arte y por supuesto toda esta historia y arquitectura de la época del clasicismo. Fue la que me ayudó a plasmar en mis diseños toda esta parcialidad y este equilibrio entre la funcionalidad del proyecto e incluso de la estética del proyecto. Me incliné muchísimo por el manejo de la simetría, de la equidistancia y del manejo de las proporciones en mis proyectos. Me gustó muchísimo manejarme por esa línea y hoy en día siento que todavía la pongo en práctica. ¿Y nos podría mencionar a algunos arquitectos panameños que admira, admiraba y por qué? Con mucho gusto. Para esa época tenía mucha admiración por el arquitecto Dean Brown, que de hecho fue profesor mío de diseño. Por el arquitecto Jesús Díaz, que era uno de los arquitectos que aquí en Panamá manejaba muchísimo el clasicismo en sus obras. Claro, como yo tenía mucha admiración por esa arquitectura, yo lo admiraba bastante a él. Me gustaban mucho sus proyectos y también sentía mucha, mucha admiración por la firma Mayuli Walshom, que eran unos arquitectos en ese entonces muy atrevidos, venían con esta línea totalmente diferente a la arquitectura en Panamá, aplicando una arquitectura más moderna, rompiendo paradigmas, rompiendo todo tipo de proyecciones que durante el país existían en ese entonces. Y así que sentía muchísimo respeto por ellos dos. Incluso tuve la oportunidad también de tomar un poco de experiencia en una de estas firmas. Sí, de hecho, durante muchos años de mi carrera estuve trabajando para la firma Mayul Arquitectos. Una de las firmas donde ahí conocí a uno de mis mentores, el arquitecto Ignacio Mayul, a quien la verdad que hoy en día le agradezco muchísimo todas sus enseñanzas y conocimientos que hoy en día pongo prácticamente todo eso. Y llegó el momento de crear, como quien dice, nuestra propia empresa, nuestra propia firma. ¿Cómo surgió Imara Arquitectos S.A.? Ok, Imara Arquitectos, de hecho es importante mencionar que es una recopilación de las iniciales de mi nombre. Y de Ibed, Mar de Maruri y A de Ariza. De ahí viene el nombre completo de Imara, muy orgullosa, ya que llevo ya 12 años de independencia, en donde la firma realmente se ha inclinado por diferentes vertientes de la carrera. Nosotros manejamos diseño, arquitectura, inspecciones, administraciones y proyectos varios. E incluso estamos también caminándonos en la línea de la construcción. Somos ahora mismo alrededor de 12 personas, entre ellos profesionales de la ingeniería, la arquitectura y del interiorismo. ¿Nos puede nombrar algunos proyectos que ha desarrollado bajo su firma? Cómo no. Nosotros hemos desarrollado la remodelación de interiores y de exterior del restaurante El Prado. Hemos desarrollado todo el interiorismo, todo el interiorismo y administración del edificio, la torre del Capital PAN de Cadecencuenta. Allí, más que nada, manejamos la construcción del interiorismo, ya que estaba acompañado de otros diseñadores de exterior, de Miami, incluso aquí de Panamá. También hemos manejado mucho apartamentos de alto lujo, es una de las especialidades que tenemos nosotros, en áreas de Punta Pacífica, Paitilla, Santa María, Costa del Este. Son los proyectos que ahora mismo puedo mencionar. Perfecto, arquitecta. Vamos a abordar un poco acerca de su proyecto, de su obra galardonada en esta edición del MOA. El Hospital Brisas. ¿Cuáles fueron los retos principales en diseñar arquitectura hospitalaria? Bueno, mira, te puedo contar que un hospital, yo podría decir y concluir que es uno de los proyectos más complejos que puede hacer un arquitecto, ya que los retos son bastantes. Hay un reto en el tema de la funcionalidad, hay un reto en el tema de la seguridad, pero también hay un reto, y creo que uno de los más importantes, en humanizar los espacios. Y ya los hospitales no son los hospitales del tiempo de antes, donde todo el mundo prácticamente diseñaba con los mismos parámetros. Donde tú entrabas a este lugar y todo era blanco, te intimidaba, sentías más que nada como una doble presión, una doble depresión, ansiedad, porque el lugar no te acompañaba a tus sentimientos, a tus condiciones. Así que el hospital para mí fue un reto bastante grande, sobre todo por lograr humanizar esos espacios. Adicional también por tratar de respetar la sensibilidad universal, ya que sabemos que el hospital Brisas está en un segundo nivel de un centro comercial. Eso también lo hacía bastante difícil. Sin embargo, me siento satisfecha que gracias al apoyo del promotor del centro comercial y del mismo cliente pudimos completar todas estas características. Al diseñar un hospital, una edificación existente, en este caso la plaza, ¿existieron otras condicionantes que provocaron variables en el diseño o fue previamente coordinado? Bueno, mira, te puedo contar que cuando me buscaron, definitivamente el centro comercial estaba bastante avanzado. Se sabía que en el segundo nivel se iban a hacer una serie de consultorios a la venta. Sin embargo, nunca creo que tenían muy concretado la idea de hacer un hospital, o al menos una clínica hospital como esta. O sea, definitivamente tuvimos que hacer adaptaciones y adecuaciones a la arquitectura ya existente, sobre todo en el área de la accesibilidad, en la parte del sótano. Teníamos que considerar una serie de requisitos solicitados por el MINSA que cumpliera con el lado de la accesibilidad de la ambulancia, los desechos de basura, los gases clínicos, cómo llegaba todo esto a este nivel superior. Pero contamos con todo el apoyo del mundo por parte del promotor del centro, que lo que buscaba más que nada era satisfacer al cliente que iba a tener una clínica hospital en el nivel de consultorios, que iba a ser una atracción muy grande para el resto de los clientes que iban a estar en ese nivel. Así que pudimos, gracias a Dios, completar con esta programación. Arquitecta nos menciona la coordinación junto con los requisitos que evidencia el MINSA para el desarrollo de hospitales clínicas. También tuvo conversaciones con personal médico para el mismo desarrollo del programa arquitectónico. ¿Cómo es este diálogo arquitectos-médicos? Bueno, te puedo contar, fue muy interesante, ya que el cliente era un grupo de tres hermanos, cada uno con profesiones totalmente diferentes. Uno de ellos era el médico. Y las conversaciones, diálogos y reuniones siempre se daban entre los tres hermanos, que eran los empresarios, y un grupo de asesores médicos, junto con mi persona y mi asistente. Fue muy fluida la conversación. Eso sí, muy estricta también el tema de nuestras reuniones. Era un tema tan delicado, tanta información, tanta tecnología, que no podíamos perder el hilo y la consistencia del tema. Así que eran reuniones muy estrictas una vez a la semana. Y, pero muy fluida y de muy buena relación entre todos. ¿Y qué expectativas o requisitos tenía el cliente para este proyecto hospital? Uno de los requisitos que marcó el cliente desde su inicio, fue justamente, quiero un hospital que no parezca hospital. Quiero una sensación de humanizar los espacios. Claro, me aplican uno de los retos más importantes de la actualidad, hacer un hospital que no parezca hospital. Es cuando entonces hacemos un estudio de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, y fuimos indagando que, más que nada, el paciente hoy en día, lo que menos quiere es sentirse enfermo, sabiendo que padece de un mal de salud. Entonces, la intención era crear una sensación, más que nada, de una suite de hotel, que tú entraras a este lugar y que pareciera, más que nada, una recepción de un hotel, de un hotel que te recibe y que te va a llevar a una habitación de una suite. Y eso fue lo que se logró con el proyecto de Brisa. Tú entras y realmente es lo que parece. Hay mucha madera, hay muchos pisos de colores azules, vinílicos, cumpliendo con los materiales de un hospital, pero vinílicos, con chispas, que te dan esta sensación de un ambiente acogedor, un ambiente cálido, de una cosa totalmente diferente a un hospital. Y acerca del mismo programa arquitectónico, ¿cómo está compuesto la capacidad para atender pacientes? ¿De cuánto, qué número estamos hablando? Ok, mira, el hospital es un hospital bastante pequeño, cuenta con 1.257 metros cuadrados, sin embargo, tiene todas las especialidades dentro de él, incluidas. Cuenta con 7 habitaciones, cuenta con el sector de rayos X, 3 kilófanos, todo el sector de área sucia, área limpia, un área para los médicos, un área administrativa, incluso un área para la extracción de muestras y laboratorios. Está bastante completo, a menor escala, a menor escala. Y también tiene incluso una atención médica a todas. Nos estábamos conversando acerca de humanizar un proyecto, que no se vea así el típico blanco, sino que prevalezca como los colores o por lo menos textura, que por lo menos el mismo paciente no se sienta que está realmente en un hospital, sino como usted menciona, una suite. ¿De qué manera impacta a los pacientes la escogencia de uso en los materiales interiores de un hospital? Yo siento que el impacto es alto, es bastante alto, ya que, como te comenté, cuando una persona padece una enfermedad, automáticamente llega a ella muchas emociones. La emoción del miedo, la emoción de la inseguridad, la emoción de la ansiedad, y lo que menos quieren ellos sentirse es justamente más estresado con el ambiente donde van a visitar, donde van a poner en sus manos su salud. Precisamente por esto, las texturas en papeles, el vinil con colores, la madera, las perspectivas. Nosotros usamos mucho unos ambientes en ampliaciones gigantes de flores impresas, las de vegetación impresa, la naturaleza incluida dentro del hospital, ayuda a que la emoción del paciente se despíe y se sienta de una manera emocionalmente mucho mejor acogido, mucho mejor bienvenido. Y, por supuesto, este tema de las sensaciones y las percepciones en las personas, es sumamente importante para sentirnos dentro de un ambiente acogedor y a gusto, que es una de las cosas que un arquitecto tiene que trabajar para ello, para que su cliente se sienta a gusto. Considerando que el proyecto se encuentra en un lugar existente, en una plaza, me llama poderosamente cómo se manejó, cómo se solucionó este manejo de desechos, la salida, pues considerando que es un hospital. ¿Cuál fue la solución que se le brindó en este proyecto? Bueno, esta es justamente la solución que le dimos al tema de la accesibilidad también del paciente que venía por ambulancia. Justamente el centro comercial tenía por la parte de atrás una marginal, una calle interna, por donde pudimos resolver todo lo que era desecho de basura tóxica del hospital. Y adicional, teníamos un ascensor de uso exclusivo para este tipo de función, pero por ahí mismo también subíamos y aprovechábamos a subir el paciente que llegaba por ambulancia, o sea que en realidad el ascensor tenía una doble función. Totalmente independiente al uso de los ascensores del resto de los clientes del centro comercial. ¿Ya como que la solución de la circulación vertical prácticamente ya estaba adaptada a la plaza? Sí estaba adaptada, sin embargo tuvimos que incluir un ascensor adicional. Eso se pudo dar con el apoyo del promotor, había el espacio para poder manejarlo y se logró obtener ese ascensor adicional. Bueno, con esta pregunta damos por concluida esta entrevista, no sin antes cederle las palabras para sus agradecimientos o algún mensaje final que quiera brindarnos. Claro que sí, muchas gracias por el tiempo. Quisiera agradecer sobre todo al cliente que depositó en nosotros la confianza para manejar un proyecto que aunque pequeño manejaba muchísimos retos. Retos que hoy en día puedo decir con satisfacción fueron cumplidos a su estabilidad. Y gracias a ustedes por este tipo de concursos que de verdad motivan muchísimo a los arquitectos del país a moverse, a estudiar, a investigar y a tratar de ser mejores cada día por tratar de exponer sus proyectos para que puedan ser de una manera vistos, incluso tomados en cuenta como referencias para proyectos futuros. Gracias arquitecta, de parte del Colegio de Arquitectos, pues le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.